Música Estamos aquí en BMW, vamos a buscar nuestro equipamiento para el viaje del Mid Atlantic que vamos a hacer ahora Somos el primer equipo del sur de la Florida patrocinado por BMW Motorrad Música Bueno, estamos aquí con María José de parte de Opawel que nos va a ayudar hoy a buscar el equipamiento adecuado para nuestro paseo del Mid Atlantic que vamos a hacer con Florida Motorrad Vamos a hacer un viaje que arranca desde Nueva York bajando por todo Pensilvania, Virginia, llegando hasta Tennessee Nuestro viaje inicialmente va a ser un viaje donde va a ser frío, donde nos va a llover, entonces queremos saber cuál es el equipamiento adecuado que nos va a proveer BMW para este paseo Ok Ok, perfecto, si van a hacer un viaje de frío y lluvia, también van a pasar por un poco de calor Probablemente Probablemente O sea, los trajes más duales que tiene BMW van a ser los Rally que vendría siendo este que es blanco con azul y el marrón Ok Es el mismo traje, diferente color Ellos tienen, si lo abren, te va a traer esta chaqueta que es Goratex que te va a cubrir si lo utilizas Que es impermeable si no cae lluvia Exactamente Ok Es impermeable si lo utilizas de la parte de adentro es para cubrirte de frío Buenísimo Para aguantar el calor corporal técnicamente Ok Si lo utilizas por fuera es para la lluvia, entonces realmente es un accesorio que tu vas a tener guardado y utilizarlo en función a la necesidad que tengas Perfecto, y esta chaqueta tiene protectores en caso de una caída, si nos caemos Tienes protectores lo que es codo, hombro y todo lo que es el back protector que es la parte de atrás Que es todo, te cubre todo esto Buenísimo También tienes acá para poner lo del agua, también Ok, la ventura, la ventura Exacto, tienes aquí la ventura Acá Puedes mantenerlo todos los cierres cerrados en caso de que haga frío Si hace calor pues tienes todo para poderlo abrir Perfecto, es un traje entonces super adecuado Y este traje viene en combinación con su pantalón, con su bota, con su guante Sí, de hecho el pantalón lo tienen acá También te trae la parte interna que vendría siendo para la lluvia o para el frío Se lo puedes quitar o poner Ya, eso es lo bueno que es muy versátil Ok Entonces puedes utilizarlo en varias estaciones, por decirlo así Sí, todo ventilado Ok O sea es todo mesh Sí, es más como verano aquí en la Florida Ese es perfecto para acá Sí, cuando hay gente que tiene este traje Y ejemplo, no agarra otro Por lo menos utilizan estos que son los chalecos térmicos Ok Eso se conecta a la moto, al flop que tiene la moto Ah imagínate Entonces tú tienes un control y controlas todos los niveles de calefacción Wow Entonces eso te ayuda si tienes una chaqueta que es muy ventilada que te mantiene caliente Ok, entonces ahorita para la opción frío y agua, este traje y este traje son los adecuados Son los adecuados, tenemos uno nuevo que vendría siendo el negro que está acá Que es este, que también es el rally nuevo Ok Este, de igual manera trabaja igual Tienes el liner que es el Gore-Tex, que lo utilizas por dentro o por fuera Y tienes igualito todas las opciones de ventilación De ventilación Que lo cierras y lo abres en base a lo que tú necesites Perfecto, perfecto Y todos tienen su combinación entre traje, pantalón Pantalón y chaquete Sí Buenísimo Sí Vamos a probarnos los trajes Y qué tal si hablamos de las botas ¿No muestras las botas? Sí Bueno, vamos a buscar las botas que sean adecuadas Qué diferencia hay entre este tipo de botas que parecen más de motocross Este tipo de botas más atentos ¿Cuál sería tu recomendación para el tipo de viaje que queremos hacer? Para el tipo de viaje, si van, ustedes van a hacer más turi También van a entrar en tierra Va a ser muchísimo más tierra que turi Que turi Ok, ya cuando es tierra, esto es como lo más recomendable Son Gore-Tex, tienes también toda la protección que te agarra completa la pantorrilla Tienes aquí los ajustes también Vendrían siendo como este estilo También tienes este que es el Sonora Que está acá Esto es completo Gore-Tex Es un poco más touring Si entran un poco de tierra pues no es tan recomendable Ok Y este tipo S que parecen más botas de motocross ¿Serían incómodas? ¿Cuál es tu recomendación sobre estas botas? Esta también sería como que otra de las opciones que son como que de más seguridad Ok Por decirlo así Ok Es más, es mucho más completo si se van a dedicar a hacer tierra Sí, porque bueno, el paseo que vamos a hacer consta de aproximadamente unas 1200 millas que vamos a hacer en pura tierra Entonces bueno, estamos buscando más protección que comodidad en el aspecto cuando estemos en la tierra Sin embargo bueno, también tenemos unos enlaces de asfalto y normalmente las botas de tierra dicen que son muy incómodas Que no son las botas más cómodas Sí, lo que suele hacer es más rígido Más rígido Es mucho más rígido Entonces evidentemente capaz esta va a ser un poco más cómodo Pero es lo que me dice Esto sería como más protección si van a ser más mejores Perfecto Bueno, probémonos estas botas y vemos cuál es la mejor opción para nuestro viaje Ok, estas botas son el tipo de botas más MX realmente que tiene la línea de BMW Vamos a ver qué tan cómodas son porque el paseo que vamos a hacer es bien, bien, bien largo Y no son unas botas que vamos a tener hasta pocas horas Vamos a rodar 10 o 12 horas por día Esperamos que sea un poquito menos pero vamos a ver cómo ya las botas Bueno, con este tipo de pantalón Fue usar las botas bien sea por fuera del pantalón o por dentro del pantalón En este caso el pantalón tiene un cierre mágico Y tiene un cierre acá atrás que hace que el pantalón se ponga muchísimo más ancho Para que puedas usar la bota por dentro del pantalón Y sea mucho más fácil al momento de quitarte la bota, ok? Este tipo de bota es diferente a la otra bota que es más de motocross, es esa bota, pero bueno Es hecha especialmente para off-road, de igual manera van a tener los ajustes de este lado Esto es cuero, es Goratex, va a resistir a lo que es la lluvia En diferencias pueden ser la suela, esta es hecha de Michelin Si lo volteas acá, pueden verlo acá Tienes igualito todos los ajustes que son de metal Tiene más capas de protección, está específicamente hecha, es para off-road Aquella te puede servir off-road y un poco más de touring De igual manera vas a tener flexibilidad al mover Si quieres, como tienes movilidad Vas a sentir un poco más la parte rígida de ambos lados, o sea acá y acá Pero es precisamente para la protección de lo que es, no te torzas el tobillo Magnífico, bueno, sigamos eligiendo cuál es nuestro equipamiento adecuado Música El color negro, ellos que hagan su tintia blanco como quiera Música si necesitas cualquier equipamiento para hacer un viaje como este tienes que venir a Motorcycles Miami aquí indiscutiblemente vas a conseguir toda la variedad de trajes botas, guantes, cascos equipamientos, sin hablar de las motos la variedad de motos que hay en Motorcycles Miami tienes que venir para acá bueno, agradecemos una vez más a BMW Motorrad y a Motorcycles Miami por toda su ayuda le dejamos aquí a María José que nos ayudó a conseguir todo el equipamiento para nuestro primer viaje patrocinado por BMW María José estamos súper agradecidos por tu ayuda y bueno, espero que nos sigan que les guste lo que vamos a hacer este nuevo proyecto que desarrollamos con BMW cualquier cosita que necesiten equipamiento de Venture motocicleta equipamiento de todo tipo llamen a María José en Motorcycles Miami gracias listo Motorcycles Miami Miami señores nos vamos al Mid Atlantic Florida Moto Adventure síguenos lo que nos vamos a hacer el camino vamos a hacer a poner